19 de octubre en el Salón de Actos se va a llevar a cabo un debate, una simulación de debate. Y hablamos de debate, y hablamos del conocimiento de idea de cada uno de los partidos políticos, cuál es el objetivo, cuál es el fin, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos días en el país, en la República Argentina, a través de los canales. Vamos a hablar con los chicos para que nos expliquen cuál es la finalidad de este simulacro de debate. Chicos, me da mucho gusto recibirlos. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, estudiante de ciencias políticas. Sí, estudiante de ciencias políticas. Bueno, comenten, ¿cómo nació esta idea de simulación de debate y cuál es el objetivo, fundamentalmente? Bueno, nosotros somos de un grupo estudiantil, Compromiso, que se nos ocurrió la idea con el compromiso de iniciar, ¿por qué no hacer un debate, una simulación de debate en donde los estudiantes representan a estos electores que van a ser tanto Massa, Burrich, Milley, representados por los estudiantes y simular un debate para enriquecer las ideas que tienen los electores, generar educación dentro de los estudiantes, más que nada porque, por ejemplo, Schiaretti, Bregman, algunas personas no los conocían. Claro. Entonces, ¿por qué no fomentar, digamos, la educación, digamos, por ese lado? Bueno, Sofía, en el caso tuyo como joven, como joven estudiante, seguramente defensora de la educación pública, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinión tenés del debate? ¿Vos creés que esto le interesa a los jóvenes? ¿Los jóvenes se prestan para este debate? Y en el caso de los estudiantes de ciencias políticas, obviamente, pero justamente hay personas que quizás no se interesan tanto por el debate, porque lo consideran que es innecesario, por eso justamente también queríamos hacer un debate en la universidad para traer las ideas de los candidatos a los estudiantes que estén interesados. O sea, ¿vos creés que hay jóvenes que piensan que no es una herramienta útil y necesaria el debate? Claro, quizás por desconocimiento o desinterés en sí, pero sí. ¿Y a vos te interesa como estudiante o como joven? Y las dos cosas, la verdad. Creo que me interesa como joven y eso me llevó a ser estudiante de ciencias políticas. Así que, sí. Bueno, ¿y qué se dice en la universidad, digo, de todas estas ideas de privatizar la educación pública? ¿Qué es lo que comentan ustedes? Ustedes son conscientes de que la educación pública en realidad está en riesgo, ¿no? Sí, 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 está bastante en riesgo. Bueno, ¿y qué se dice entre los jóvenes? ¿Hay temor, por ejemplo? Sí, 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 hay bastante temor. Se genera mucho conflicto, hay muchas, están saliendo muchas cosas tratando de defender, digamos, la democracia, la universidad pública. Creo que justamente que estamos en un marco en donde festejamos los 40 años de la democracia, la igualdad. Creo que es algo que, por lo menos dentro de la universidad, de la universidad se está tratando de defender, de defenderlo. ¿Seguro? Sí. Seguro, seguro. Seguro. Y la educación pública que ha posibilitado a tanta gente ser profesionales sin tener los recursos necesarios, ¿no? Sí, sí, sí. Esta situación económica que ha golpeado tanto el país y que, bueno, afortunadamente a través de la educación pública mucha gente es profesional y todo eso. Claro. Ustedes, digo, como estudiantes de ciencias políticas, ¿les interesa esto que van a presentar? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta en este debate? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, sí, nos parece muy importante. Va a haber tres bloques en donde el primero va a ser, bueno, exponiendo los temas principales que ya están preestablecidos. Después va a haber una ronda de preguntas cruzadas y después va a haber una instancia en donde la gente del público va a poder preguntar. Por eso también nos parece muy importante que la gente asista porque va a poder asistir y ser parte del debate. ¿Y cómo es eso? O sea, con presencia del público. Claro. Sí, sí, sí. Va a ser en el salón de actos. Sí. ¿En el salón de actos de dónde? De la Facultad de Ciencias Sociales. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Tiene una capacidad importante. Sí. Bueno, ¿y el moderador y cómo lo han organizado eso? ¿También con varios moderadores cómo se hizo en el debate? Exacto, sí. Va a ser dos minutos de presentación para cada representante del elector pueda dar su idea. ¿Poner las ideas? Exacto, poner su idea y demás. Dos minutos. Dos minutos. Y después se va a dividir en el otro bloque, se va a dividir en educación, seguridad y economía. Bien. Van a exponer dos minutos también sobre esa idea sobre economía, seguridad y educación. Y después va a haber un tiempo de réplica. Como en los debates presidenciales también va a haber réplica. En este caso van a ser seis réplicas. Y al final las preguntas cruzadas. Exacto. Bueno, ¿y cómo se han elegido los simuladores en este caso que simulan ser los candidatos a presidente? ¿Son representantes de cada partido político o nada tiene que ver así? Claro. No, sí, son militantes. Ajá, son militantes. Se seleccionaron y hay algunos que se ofrecieron, pero ya estaban preestablecidos. Van a tener gente que los va a ayudar a exponer y a preparar su discurso, pero sí, son todos militantes. Sí, sí. Qué bien. Van a tener ciertos asesores cada uno para poder también exponer sus ideas. ¿Y se van a contar con la presencia de algunos candidatos? ¿Se los ha invitado, digo, o se los ha tenido en cuenta? Sí. O no se sabe. Sí, hemos invitado, pero bueno, no se sabe si se van a participar o no. Digo, como parte del público, ¿no? Claro, sí, como parte del público. Sí, sí, se han invitado, pero bueno. Bueno, ¿qué otras cosas se tiene que tener en cuenta de este debate que vamos a tener? Creo que es muy importante que participen y que estén presentes dentro, presencialmente, porque el público va a hacer una interacción muy importante. Va a ser muy importante en el debate por el último bloque, que van a hacer preguntas justamente del público a los candidatos. Bien. ¿Qué día va a ser? El 19 de octubre, el jueves. ¿El jueves qué viene? ¿En qué horario? A las 17.30. Hasta las 9, más o menos. Desde 17.30 hasta 21. Claro, 21. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa se puede conocer del tema? ¿Quiénes van a ser los moderadores? ¿Van a ser periodistas específicamente? No, van a ser alumnos también. Ah, alumnos también. Alumnos, sí. Son tres ciencias políticas, uno es de filosofía y otro de educación. Bueno, ¿se conocen los nombres de las personas que van a representar a cada uno de los partidos? Sí, va a estar Milagros Álamo en el frente de izquierda. Sebastián Peláez en Hacemos por Nuestro País. Santiago Gallardo en Unión por la Patria, Julián Perisoto en La Libertad Avanza y Estefanía Fernández en Juntos por el Cambio. Imagino, intuyo, que va a ser interesante, porque el debate de ideas de cada uno de los... ¿Y ustedes los conocen a los alumnos que van a ser como candidatos, digamos, van a simular? Sí, son compañeros nuestros. Sí, sí, sí. Algunos son compañeros. ¿Cómo son de ciencias políticas? No. Ah, son... Está Milagros Álamo, que es de educación, está haciendo la licenciatura en educación, y Sebastián Peláez, que es de filosofía. Ah, bien, bien. Esos son los únicos, el resto son todos de la licenciatura en ciencias políticas. Ajá, el que representa a Milay va a tener el temperamento de Milay. Sí, vamos a ver. ¿Vamos a ver? Esperemos. De acuerdo a cómo se presenta el debate. Es una herramienta que me parece que es relativamente nueva, porque no en todas las elecciones se han realizado los debates presidenciales, generalmente en las tres últimas, y me parece que es muy bueno que ustedes hagan esto, porque es muy bueno que los jóvenes participen y conozcan, ¿no? ¿A ustedes les interesa la política? Sí, me interesa. Nos interesa mucho, por eso creo que estamos estudiando ciencia política. Sí, pero yo conozco licenciaciones en ciencias políticas que no se relacionan, o sea... Sí, sí, sí. No necesariamente el estudiante de ciencias políticas tiene que terminar siendo político, ¿no? Exacto, no. ¿Para qué otra, digamos, particularidad los habilita el título? O sea, para asesorar en otras cuestiones, ¿no? Sí. Claro, podemos asesorar, participar políticamente, también en la investigación. Hay como un montón de oportunidades, digamos, que capaz no son las más típicas de la propia participación política. Entonces, la verdad, es muy interesante la carrera y, bueno, a nosotros obviamente nos interesa la política, así que... El licenciado Emilio Chin es licenciado en ciencias políticas, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es profesor de la universidad. Bueno, chicos, les deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Voy a tratar de participar donde me gusta todo eso. Bueno. Así que es probable que nos veamos el próximo... Jueves 19. Sí, lo único es que para poder asistir hay que llenar un formulario. Ah, ese es un detalle. ¿Cómo se hacen temas? Sí, hay que mandar un mensaje al número que está en el Flutter y ahí le van a mandar el formulario y hay que inscribirse. Eso es lo único, pero... Ah, hay que inscribirse. Exacto. Sí, están todos invitados. De presentación espontánea, no. Sí o sí tienen que llenar el formulario. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, que no se vayan a pegar los candidatos. No, no, por favor. Esperemos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, participen, ¿eh? Participen de este...